Adriana Contreras Vera, directora general de Igualdad y Diversidad Social, encabezó la caminata Ellos por Ellas, iniciativa impulsada por la ONU Mujeres, durante este evento que se realizó en el Parque de los Periodistas. Expresó que el gobierno de la Ciudad de México ha decidido fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres con la convicción de que una sociedad democrática no puede excluir a más del 50% de su población y menos violentarla bajo ninguna excusa. La igualdad de género, dijo la funcionaria, no es solo un asunto de las mujeres sino también un tema de derechos humanos que requiere la participación activa y el compromiso de los hombres y niños. Por ello, la Secretaría de Desarrollo Social participó en la segunda caminata del año con la campaña Ellos por Ellas que promueve la ONU Mujeres. Adriana Contreras Vera expresó que al hablar de violencia hacia las mujeres no puede ocultarse que son los hombres quienes la ejercen mayoritariamente, por lo que para erradicar esta práctica es necesario trabajar con quienes han hecho de la violencia un mecanismo inapropiado e injusto para ejercer poder sobre las mujeres. La violencia que los hombres generan hacia las mujeres trae pérdidas de todo tipo, trae pérdidas económicas, trae pérdidas en los hogares y lo más lamentable es que trae pérdidas de vidas humanas y lesiona a los niños y a las niñas y a veces ellos también son víctimas de la violencia extrema. Contreras Vera comentó que datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares realizada en el 2012 indican que 62% de las mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un tipo de violencia a lo largo de su vida y que cerca del 50% lo han sufrido por parte de su pareja. Esa misma encuesta refiere que dos quintas partes de los hombres casados o unidos con mujeres de 15 años o más han ejercido algún tipo de violencia contra sus parejas a lo largo de su relación. Contreras Vera señaló finalmente que esta situación no puede continuar, por lo que se debe alzar la voz y tomar acciones directas para que estos comportamientos violentos desaparezcan de nuestra sociedad.